Hola, qué tal amigos, hoy ya estamos aquí otra vez, vamos a hacer otra receta. Hoy vamos a hacer unos boñuelos de calabacín, fácil y rápido y sabroso, como todos. Vale, pues vamos a enseñar los ingredientes, Anoni. Sí, sí. Tenemos el calabacín, que está pelado, pero podéis dejar la piel si os gusta, bien lavado, el huevo, ajo pejil, pan rallado, pimienta, sal y aceite. Vale, pues muy bien, Anoni, vamos a continuar con el platito. Vamos a empezar. ¿Cómo va el principio de no verano? ¿De no verano? Claro, ya se ha acabado el verano, ¿no? No, hasta el 21 de septiembre no se ha acabado. Ah, sí, bueno, pero el frío ya no, ya el calor ya se ha ido, ¿no? Sí, bueno, hace una buena temperatura ahora. Pues dale, para calentarte, para la cocina. Venga, hasta ahora. Ahora, con la picadora, imagino que se podrá hacer en la batidora también, el que no tenga picadora ahí. Vamos a pelar el ajo. Lo echamos aquí, el perejil también, todo para dentro. ¿Cómo lo es de alicante? No, para adelante, no es alicante. Ah, para adelante. El calabacín, el huevo y el pan rallado. Tú no dices tantas solterías como yo, ¿eh? No, yo soy muy formal. Sí. Estoy por la faena. Sí. Bueno, ya lo tenemos todo dentro, ahora solo hay que picar. Bueno, ya lo tenemos triturado. Le hemos echado otro huevo, porque con 150 gramos de pan rallado, y el calabacín era grande, quedaba un poco espeso. Ahora le vamos a echar la sal y la pimienta. Lo sacaremos así, que acabamos antes. Y ya lo tenemos listo para freír. Para la cocina, ¿eh? Para la cocina, sí. Venga. Vamos echando bolitas. Vamos a girar. Súper rápido, ¿eh? Vamos a girar. Esto lo tenemos, lo ponemos aquí en el papel, que absorbe el aceite. Este es el ministro. Y así todos, ¿no? Sí. Bueno, ya tenéis aquí los buñuelos de calabacín hechos. A puntos de comer, ¿eh? Esto se come calentito. Calentito, sí, sí. Pues dale, venga, que no se refrie. A comer, Manoli. Bueno, amigos, ya tenemos hecha otra receta. Espero que os haya gustado, que lo hagáis. Que le deis al dedito arriba, os suscribáis y compartáis con los amigos. ¡Cuántas cosas, ¿no? Un poquito de todo hay que hacer. Todo esto, nada, pero cada cosa. No cuesta nada cada cosita, ¿no? ¿Eh? Vale, pues muchas gracias, Manoli. Hasta la próxima. Bye, Dios. Adiós. Gracias por ver el video.